Estamos martes 21 de abril de 2020 con el valor de la justicia y la semana número 3. Vamos a hablar hoy sobre nos oponemos a la violencia escolar. ¿Qué vendría a ser violencia escolar? Es toda forma de violencia física o psicológica, lesiones y abuso, abandono o trato negligente, malos tratos o explotación que ocurren entre escolares, entre adultos y escolares, tanto dentro de la escuela como también en sus inmediaciones. Bueno, si hablamos de violencia escolar, maltrato físico es cuando alguien te agrede físicamente y se notan las lesiones en tu cuerpo. Maltrato psicológico, a veces uno pone adjetivos que denigran a la persona. Trato negligente, estamos hablando de un trato que no respeta los derechos de la persona. Es de un maltrato. Por eso estamos hablando de violencia escolar. Pero la violencia escolar abarca todo, no solo dentro de la institución, también a sus alrededores. ¿Qué quiere decir? Quizás los parques cercanos, las cabinas de internet que algunos asisten, o quizás en las reuniones que tengan ustedes entre vecinos de la misma cuadra, también puede haber violencia. Vamos a mencionar formas de violencia escolar. Las formas de acoso escolar, entre otros, son insultos. Como pueden ver aquí, tenemos un dibujo que muestra la forma de violencia que vendría a ser el insulto. Si tú alguna vez te aburras y dices, gordo, esa es una forma de violencia. Aislamiento. La violencia escolar también, si es un colegio grande, en la escalera lo esperan los compañeros y hacen la intimidación, lo aíslan y eso vendría a ser violencia. Golpes. De una u otra forma, lo empujan detrás, ¿no? No, pero yo no fui. Eso también es violencia escolar. Pues estamos hablando de violencia. Los golpes. Rumores. Los rumores, los chismes, es una forma de violencia escolar. Por ejemplo, yo vi a tal niño con tal persona o yo escuché tal cosa. No, pero yo vi a su mamá. Formas un rumor y eso también es una violencia, porque afecta emocionalmente a la persona. Y especialmente ustedes que están en formación son bastante vulnerables a esto. Burlas. De repente ustedes tienen, no sé, alguna traba al momento de hablar, algún timo nervioso, entonces ustedes toman eso para hacer burlas. Y eso también a la persona le está afectando psicológicamente. Es violencia. Redes sociales e internet. Hoy en día ustedes que están conectados a las redes sociales, el Facebook, el Instagram, ustedes mandan comentarios o ponen comentarios no apropiados. Que deniran a la persona. Y eso también es violencia escolar. Por ejemplo, el ciberbullying que hoy en día se ve, ¿no? Vamos a hablar quiénes están involucrados en la violencia escolar. Tenemos tres entes que están involucrados. ¿Quién sufre el maltrato? Quien sufre el maltrato sería la persona agredida. Responsable del maltrato. ¿Quién vendría a ser el responsable del maltrato? Él o los agresores. Quiero aquí decirles algo. No solo es un agresor. Participan varios agresores. Se involucran para hacer violencia escolar. Testigos de la agresión. El testigo de la agresión, aunque es una persona pasiva, pero también está siendo cómplice de esta violencia escolar al quedarse callado. Por eso se dicen los observadores. Pero tú no tienes que ser un observador. Tienes que tratar de que esta violencia se corte de raíz. Por eso estamos nosotros los profesores para escucharlos. Y si nosotros no funcionamos, está un ente que tiene mayor cargo que tiene que cortar de raíz esto. Porque si ustedes no dicen nada, son solo observadores, pueden provocar que la persona se deprima, que es más bajo tu estima, que vamos a continuar con esto de aquí. Causas y consecuencias de la violencia escolar. Causa. Individual. Baja autoestima, que les acabo de mencionar. La violencia escolar, si ustedes son observadores, se quedan callados. Baja autoestima. Impulsividad. No controla sus emociones. Familiar. Prácticas de crianza autoritaria. A veces los padres no se dan cuenta que piensan con mano dura que va de esa forma a criar a los hijos. Pero eso era hace tiempo, ¿no? Porque los niños no tenían voz ni voto. Hoy en día, los niños participan, se involucran en lo que es en la familia, en las normas del hogar, en las normas escolares. Maltrato intrafamiliar dentro de la familia. No solo entre el hermano, ¿no? El hermano mayor cree que puede hacer con el hermano menor como si fuera el padre, ¿no? No es verdad. El padre pone las reglas, define las normas que se establecen dentro del hogar. El hermano mayor es un miembro más del hogar y por eso tenemos que tratar de, como padres, tratar de observar esas acciones, actitudes de nuestros hijos. Escolar, falta de liderazgo institucional y la falta de respeto y autoridad. La falta de respeto a la autoridad. A veces, la violencia escolar también se da de profesores a alumnos y de alumnos a profesores. Hemos visto hoy en día en el internet un montón de agresiones hacia la autoridad que le vendría a hacer el docente, ¿no? De manera irrespetuosa que no deberíamos permitir. Y eso es por la formación de los alumnos que viene de casa y también el entorno que los espera. Comunidad. Escasas oportunidades económicas. Las escasas oportunidades económicas no debería ser un pretexto, pero también es algo que siempre nos mantiene, quizás nos mantiene a ponernos topes, ¿no? Pero uno tiene que tratar de sobresalir de eso y tratar de no... Porque tengo escasa economía no quiere decir que no reciba una buena educación o que por mi propia cuenta no investigue. Aquí tenemos, chicos, un cuadro. Violencia escolar versus acoso escolar o bullying, como ustedes lo conocen, ¿no? Vamos a mencionar algunos enunciados y vamos a ubicarlos en este cuadro. Los actos de violencia se dirigen a diferentes personas. ¿Ustedes qué creen? ¿Violencia escolar o acoso escolar? Ah, los actos de violencia se dirigen a diferentes personas. Eso vendría a ser violencia escolar. No solo a mis compañeros, ¿no? De grado. Los actos de violencia siempre van dirigidos a la misma persona. Eso vendría a ser el bullying. Los actos de violencia siempre van dirigidos a la misma persona. Las agresiones son en un periodo de tiempo prolongado. ¿Qué vendría a ser eso? En un tiempo prolongado, las agresiones son en un periodo de tiempo prolongado. El bullying es cuando tu compañero te hostiga constantemente todo el año, por ejemplo. Las agresiones duran poco tiempo. Vendría a ser violencia escolar. Las agresiones duran poco tiempo. El acoso se da entre los compañeros o compañeras del colegio. Correcto. El acoso se da entre compañeras del colegio. Eso sería bullying. Y por último, la violencia puede darse alumno, alumno. Alumno, 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 maestro, maestro. Chicos, vamos a también tener en cuenta las consecuencias que provoca toda esta violencia escolar. Violencia escolar y acoso escolar. Castigo corporal, bajo rendimiento escolar, lesiones físicas, incluso la muerte. una persona que es sometida a la violencia escolar o al bullying puede llegar hasta la muerte. Violencia sexual. Las víctimas sufren traumas físicos y psicológicos. Los embarazos no deseados, ¿correcto? Eso vendría a ser violencia escolar. Sentirte mal porque no tienes la autoestima bien definida o alto porque has tenido o has pasado por una violencia sexual, eso daña psicológicamente al individuo, especialmente hoy en día que se puede observar a las niñas, ¿no? Intimidación, también llamado bullying, que acabamos de mencionar, acoso o hostigamiento escolar. Muy bien, chicos, vamos a ingresar a YouTube a observar el video de violencia escolar y sus tipos. Esto les va a ayudar a afianzar más el aprendizaje que nos oponemos a la violencia escolar. Así que, chicos, no a la violencia escolar, stop al bullying, que todos tenemos los mismos derechos. Cuídense mucho hasta el siguiente video virtual. Gracias por ver el video.